¿Qué es eso? Y dice... Find the Fox Box, ok. Y sonríe. ¡Hala! ¡Sí, chicos! ¡Zelter of Sur Sur 7! Vamos a verlo. Ok, ese es el alienígena. Y este es el teaser trailer 2 de Zelter of Sur Sur 7. Vean eso. Este es Solfius. Bueno, lo que parece Solfius. Ya veo unas cadenas. Ok, tenemos el control de color azul con el punto gigante. Estamos... ¿De quiénes sonaron esos tentáculos o qué? Ok, estamos con botones en el suelo, en los lados. ¿Qué es eso? Un control con cuernos. No inventes. Ok, vaya que me sorprendió. ¿Qué control tan gigante? ¡Hala! Salió el de color rojo. Zelter of Sur Sur 7 de color naranja. ¡Sí! Vamos a ver más de Zelter of Sur Sur 7, por supuesto. Y es que este fue el primer teaser trailer de Zelter of Sur Sur 7. Y es que están basándose mucho en Garden of Bambam. Ya que eso ya lo habíamos visto. Pero como si fuera Sid and Jon. Por eso ahorita nos saltó ese personaje. Y nos asustó. La verdad no me acordaba de esto, sinceramente. Pero ahí es de que nos extiende la mano a ese personaje. Y este fue el primer teaser trailer de Zelter of Sur Sur 7. Y es que chicos, Zelter of Sur Sur 1 está actualizado. O al menos eso es lo que marca este video. Y ahorita te enseño algo que me llamó mucho la atención después de este video. Bueno, el caso es que este lo actualizaron. Zelter of Sur Sur 1. Y nos persigue ese personaje. Estaría bien saber las diferencias entre lo que agregaron y lo que no. Pero ahí ese personaje, no inventes, nos atacó. Zelter of Sur Sur 1 actualizado. Y es que ahora quiero que veas la diferencia entre lo que era Zelter of Sur Sur 1. Desde hace buen rato. O sea, hasta la canción. Todo era... Apenas empezaban, o sea, y vean eso. Se notaba muy lento, como hosteado. O sea, como una imagen así medio... Pues así empezamos todos para que veas. Ve, o sea, y ve la diferencia de lo que vimos ahorita. O sea, han avanzado una enormidad, vean. O sea, hasta la forma del sonido, los diseños. Y es que conforme pasa el tiempo, es una mejora continua que se hacen en los videojuegos. Y Zelter of Sur Sur no es la excepción, vean eso. Esa es la llave. Eso es lo que nos presentaban cuando Zelter of Sur Sur apenas iba a ser lanzado. Y pues obviamente los sonidos son de Garten Obamban. Y bueno, siguiendo los pasos de Garten Obamban, pues vean. Y los Euphoric Brothers, estos cuates ya tienen también su partner programa. Así como lo hicieron los Euphoric Brothers. Se están inspirando mucho en eso. Y vaya que qué bueno que hacen este tipo de colaboraciones con otros desarrolladores. Porque así van mejorando la calidad de sus juegos. Y aquí aparece que es en black and white. Bueno, estos son de colores. Y aquí es como que mira los manillos así de este... Bueno, por favor, únete nos. O sea, aquí la verdad, si a alguien le interesa, pues aquí está el video. Y es el partner program de Zelter of Sur Sur. Y dice Out Now. Y otro juego que ya se actualizó también. Es Horror Bus. Y ya vamos en el número 10. Welcome to the Floor Center. Esto es algo nuevo. ¿Qué es ese personaje? Parece una luna. ¿Esa canción me suena familiar? ¿Cuál canción es? ¿Ok? ¿Qué está pasando con ese? ¿Y por qué llora? ¿Qué es esto? Horror Bus 10. No inventes. ¡El final! ¡Es el final! Y también tienen partner program. No había visto. Vean esto. El canal de YouTube es de una rana. O sea, el logotipo es de una ranita. Este, no que sea una rana el que lo maneja. A lo que iba es que este partner program. Este, también es como de... Pues para que te unas con ellos. Para poder colaborar y así. La verdad es que está bastante pro también. Que tengan su programa. Y vean esto. Sacaron también un roleplay de Horror Bus. Y es que este Horror Bus. Este es el primero que salió. La verdad no lo jugamos. Pero sí está bastante. O sea, este sí está bastante extraño. El que sí fue el Horror Bus 1 o algo así. Los primeros estuvieron súper, súper extraños. Vean eso. Nunca me tocó jugarlos. Pero tal vez podamos jugarle o darle una oportunidad al roleplay. Vean eso. Es que ¿qué es esto? O sea, yo me acuerdo que cuando vi los videos de Horror Bus. Me quedaba así de que ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se juega esto? Pero bueno. El caso es que ya tienen sus roleplay también. Y ¿por qué no? Algún día lo jugaremos con suscriptores. Y es que también hace algún tiempo sacaron este video. Con el Horror Bus roleplay. Vean. Este es más detalle de esa cosa que no sé qué es. O sea, es como un personaje que te persigue. Pero miren. Ahí están. Me imagino que son los desarrolladores de este juego. La verdad este. Vean eso. Vean eso. ¿Qué es eso? ¿Qué está bailando ahí? Porque es como un Pac-Man. ¿Cómo se llama? No inventes. Parece un Pac-Man. Ahí viene el Pac-Man. Mira eso. Ok. Supongo que esos son como los Morphs que te persiguen. Y este. Mira. Dice puerta. Mil. O sea, también aparte es como un dorso. ¿Qué? Mira eso. Está bastante curioso la forma en que manejan. Mira eso. Mira ese mono. Es como un Teddy o algo así. Vean. Ok. Esa es la mariposa. Y son algunos de los personajes y Morphs. Aquí abajo dice Morphs. Y la verdad es que el personaje de ellos tiene una televisión en la cabeza. Como si fuera de Skibit y Toilet. Pero bueno. Este ya está disponible. Y hablando de actualizaciones. Pues también tenemos a Farm of PY5. Y es que estos tres juegos son los que hemos estado jugando bastante. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Fue el que encerramos? Ah. La verdad es que me acuerdo que no lo pasé. Porque me caí. Lo encerramos. ¿No? Y aquí dice. Wow. Eso está bastante pro. No entendí eso. Pero esos son Farm of PY. ¡Hala! Esa canción me gusta. Que no tenemos mucho tiempo. ¡Hala! ¿Qué es eso? No inventes las... Ok. Órale. Esto se pone bueno. Me está gustando este. Este. A ver si lo jugamos. Y dice. Find the fox box. Ok. Y sonríe. ¡Hala! Está bastante pro la canción. ¿Qué es eso? Oh. Como el de los cuernos. Pero este parece un jabalí. Este se ve aterrador. Se ve más aterrador que los otros. ¿Eh? Sin duda se ve más aterrador este Farm of PY que los anteriores. Ok. Creo que le subió de tono. Farm of PY 5. Se ve muy bien. Y la canción. ¿Qué es eso? Se escucha el agua. Ok. ¡Qué linda canción! De cuna para dormir. ¡Ah! ¡Qué gran sorpresa! Y también tenemos a Sam. Este personaje que lo creó el desarrollador de Farm of PY. Y parece que es un nuevo juego. Escucha la canción. Se escucha muy tierno. Y este... Pues la verdad es que queríamos saber más de este juego. A ver si tenemos noticias de eso que está ahí. Se llama Sam Starfish Home. Y es que hay otro que se llama Kinder of Borbor. Y es que el de atrás es el 1 y aquel es el 2. Pero eso lo estaremos analizando en otro video. Y es que como te puedes imaginar a raíz de que Garten of Bambam fue tan popular. Es que han salido toda esta serie de juegos que para mí la verdad es que me gustan mucho. Ya que soy fan de Garten of Bambam. Y pues hacer réplicas de Garten of Bambam es como si tuviéramos muchos Garten of Bambam regados por ahí. Y la verdad solo se trata de divertirnos. No olvides suscribirte y darle like.